Desde el Frente de Organizaciones en Lucha saludamos esta importantísima movilización que estamos realizando a nivel nacional en muchos lugares del país. Una movilización en un día y en una semana bastante convulsionada. Las principales consignas que hoy hemos traído acá al centro político del país pidiendo que ningún sueldo, ningún salario quede por debajo de la canasta básica pidiendo que nos den un aumento de emergencia a toda la clase trabajadora no solo a nosotros que estamos por debajo de la línea de indigencia sino también a todas las trabajadoras y trabajadores del sector formal que vienen perdiendo desde el macrismo y desde mucho antes poder adquisitivo y perdiendo calidad de vida. Lo que perdemos año tras año con estas políticas de ajuste es calidad de vida. Vivimos cada vez menos dignamente. Hoy estamos acá, acá atrás nuestro, está Alberto Fernández. Podría acercarse a saludar y a ver al pueblo más pobre que está acá afuera diciendo que no le alcanza para vivir. Pero no, no va a salir a saludar porque no le importamos demasiado. Le importa más juntarse con la burocracia sindical que negocia a las espaldas del pueblo trabajador, negocia a la baja, va a negociar un 30% cuando la inflación, ya sabemos que va a ser por lo menos el 48%. Le importa más juntarse con la burguesía agraria, con los dueños de los campos que venden miles y miles de toneladas de soja y la venden a precio dólar y después nosotros no podemos comprar un paquete de fideos en el supermercado. Le importa más juntarse con los empresarios como lo va a hacer mañana. Mañana va a recibir a los empresarios más importantes. ¿Por qué? Porque quiere conseguir que se siga profundizando el pacto social, quiere conseguir que los sueldos tengan un techo, quiere tratar de conseguir que los precios suban, pero no tanto, y no sabemos cómo lo va a conseguir si sigue premiando todo el tiempo a las clases capitalistas, a la burguesía, a los patrones y no tira ni una migaja para el pueblo trabajador. Venimos de un 2020 durísimo, compañeros y compañeras, de estar en la primera línea, de atender las ollas, de llevarle alimento a las familias aisladas, de acompañar casos de violencia y no saber a dónde tenés que acompañar a tu compañera, a dónde la llevás y no te atendían en ningún lado. ¿Qué hacés en un caso de violencia si queda nefastamente demostrado que por más de que haga 18 denuncias en este país, si sos una mujer golpeada, amenazada o violada, el macho violento tiene libertad y tiene más poder que vos? Evidentemente hacer 18 denuncias no sirve para nada en este país. ¿Dónde está, como decía la compañera que habló antes, donde está el flamante ministerio de géneros y diversidad para atender esta situación? En específico, nuestro sector precarizado, el más precarizado de la clase, viene sobreviviendo con 10.000 pesos, ahora, hace muy poquito, cobramos 10.000 pesos, cobrábamos 8.500, una vergüenza, muy por debajo de la línea de indigencia, y sin embargo acá estamos, ¿no? Sin embargo, estamos, luchamos, seguimos en los barrios, seguimos en la asamblea, seguimos pateando.